Para este año tenemos una inversión aproximada de 119 millones de pesos. Con estos recursos, como les digo, es para hacer las adecuaciones menores, para hacer el arreglo del techo, el arreglo de lo que tiene que ver las cubiertas, hacer el mantenimiento menor, comprar la papelería y todo lo necesario para el buen funcionamiento de la institución educativa. Hasta el momento y el día de esta semana ya le vamos a hacer un traslado de 38 millones de pesos, que es lo que nos hace falta por girarles y ya los rectores tienen la facultad para hacer esa ejecución. Bueno, nosotros hacemos el giro y después de que hacemos el giro tenemos un proceso de auditorías. Ahora lo que estamos viendo acá desde el Colegio Real de Mares es que están haciendo unas solicitudes a la rectora. Yo espero que se puedan reunir con el consejo directivo, que revisen el tema de cuánta inversión se les va a hacer este año y que de acuerdo a eso ellos, al interior de la institución educativa, se puedan poner de acuerdo y decir en qué queremos invertir.